Pico, 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 p Panamá va pa'l mundial, Panamá va pa'l mundial Nos fuimos pa'l mundial, te salgo pelando Oye la pega que te la voy a contar Si nos criticaron y se burlaron y muchos dijeron Que de nuevo se quedaron unos cuatro panameños Se desbocaron diciendo que los de la CL nos clasificaron Pero siguieron luchando veteranos y los pesillos Lograron ir directo de las manos del bolillo Los panas tamo en Rusia así que parece bonito Vamos a tocar balón bailando el tamborito Y eso dicen Y eso pago ya me presentan Ya we soco pala tu Para mar, para mar, para el mundial Panamá va pa'l mundial Oye la pega que te la voy a contar Comienza ya el partido, que nadie se esconda Tan lleno los patios, restaurantes, hasta la fonda No importa si pasamos, nos pasamos esta ronda Pero cuidadito que la bola es redonda Somos los ganas, somos los gananeros Quienes apoyan las celes, todo un país entero Cien por ciento panameño Y por ti yo voy al cuero, que se escuche en toda Rusia Panamá primero en el paso Tanto pase Tan bonito Dime calito Están pateando Fuimos pa' Rusia Panamá va pa'l mundial Panamá va pa'l mundial Apoyándote Ahora todos quieren sacar pecho porque hay algo que está allá Pero recuerda Aquí estamos los que estamos y somos los que somos Desde 1900 hace tiempo Vigo papachán Boom